He decidido hacer un video resumen de la aventura que nos ha llevado este año 2023, donde inicié en el municipio de Citalá queriendo conocer cada una de sus montañas y cada uno de sus cantones, en lo cual hubo mucha aventura, mucho aprendizaje. Prácticamente en este municipio de Chalatenango es donde tomé un poco de experiencia conduciendo y dominando el peso de mi motocicleta. Aunque cuando tocaba que dejar la moto, pues claramente en muchas ocasiones lo hice y me aventuré a caminar. Hubieron muchas lluvias que sorprendieron, pero para cada una de ellas había un poco de preparación. Y así me fui practicando con mi motocicleta sin haber recibido alguna clase de andar en calle de terracería. Y mucho menos aprendiendo a dominar el peso de mi moto, pero bueno, la práctica se fue dando y así fui avanzando hacia cada uno de los cantones del municipio de Citalá. En este caso me dirigí a rumbo a un cantón que le llaman El Socorro en época de invierno. Un cantón el cual es bastante, bastante complicada la forma de llegar. Sus calles son devastadas, no se diga más en invierno. Pero una cosa llevaba a la otra y fui a conocer también otros parajes sumamente espectaculares de El Salvador. Que hasta el momento yo sé que muchos lo desconocíamos. El barro estaba presente en cada experiencia, en cada aventura, porque las lluvias estaban bastante intensas. Pero eso no hizo más que ponerle el toque a la aventura y que fuera mucho más interesante, mucho más intensa. A la vez me sirvió como un maestro para aprender a dominar el peso de mi moto. Y bueno, aunque no andaba llantas adecuadas, me ayudó a tomar la experiencia del dominio de la moto. En muchas ocasiones me tocó abandonar la moto y bajo la lluvia caminar sin rumbo, sin destino, sin conocer la ruta hacia lo totalmente desconocido. Y fue así como me aventuré hasta un lugar llamado El Cipresal. Donde encontré unos parajes sumamente espectaculares, como lo dije en esos capítulos, dignos de participar en una película. Conocí gente maravillosa, gente muy amable. La montaña me enseñó, como muchas veces lo ha hecho, que siempre ella es la que manda y en algunos momentos el clima se ponía bastante complicado. Pero para nada eso me ofendía. Al contrario, me sumó mucha experiencia al viaje en solitario, para entender qué debo andar y qué no debo andar en mi equipaje. La gente que conocí de verdad que es gente espectacular, que vive en lo más recóndito de Chalatenango. Puedo decir, en lo más recóndito de El Salvador, pero con unos paisajes sumamente espectaculares, de los cuales no hay nada que envidiar de otros destinos. Cascadas, nacimientos, manantiales, bosques, montañas, cordilleras, flora, fauna. En fin, un cúmulo de actividades, de cosas, de fantasía, de maravilla, de parajes, de paisajes. Y una que otra caída, la cual es claro, andando en motocicleta no pueden faltar. Ya que hay un famoso dicho que dicta que el único que no se cae de una moto, es aquel que no se sube. Toda esta aventura me llevó a conocer a Niña Venancia, la abuelita que supera ya los 100 años de edad, a quien le sigo visitando. Y continuando por la ruta de las montañas, tomando experiencia, probando y a la vez de pronto cometiendo un que otro error con el dron, aprendo poco a poco a dominar algunas técnicas, las cuales van siendo muy útiles para cada uno de los capítulos. En este caso, me dirijo a otras montañas de Citalá y a unos cantones bastante, bastante alejados del casco urbano. Pero que me regalaron grandes aventuras, mucha lluvia, una tormenta eléctrica que estuvo en verdad de miedo. Si no han visto el capítulo, les recomiendo que lo vayan a observar. Conocí a Don Luis, una persona que después de un accidente sirve como mucha motivación. Si quieren conocer la historia, les invito a que vayan a buscar los primeros capítulos de esta gran exploración, que poco a poco se va poniendo mejor, más interesante y más intensa. Los paisajes en estas montañas siempre son espectaculares, prácticamente en cualquier época del año. Pero en invierno, definitivamente son mejores. Hubieron momentos muy tensos porque en Chalatenango se da mucho la ganadería. Y de pronto me encontraba con este tráfico de reces y algunas que de verdad parecían muy, muy intimidantes. Creería yo que cualquiera que le tema a las reces, en este momento se hubiese puesto exageradamente nervioso o nerviosa. Fue un momento bastante tenso porque por poco y me botan con mi moto. Cuando menos lo esperaba, tuve mi primera caída en mi moto. Y curiosamente fue en una zona que subestimé como ustedes no tienen una idea. Era una ruta que se miraba sumamente sencilla. Había muy poco barro. Pero descarté lo resbaladizo que podía ser. Y bueno, cuando menos lo esperé, pues me caí. Pero justo a eso es lo que me enseña también el viaje. Es importante aprender en la vida e incluso aprender a caerse. Para luego poder levantarse con fuerza, con energía y continuar con el viaje. A pesar de lo que pasó, eso no me desmotivó a continuar con mi ruta. Y sé que valió en verdad la pena. Porque los paisajes de ahí en adelante se pusieron mucho, mucho mejor. Así que como pude, salí del barro, levanté mi moto, arranqué con un poco de dificultad. Y bueno, a continuar la ruta por esas calles de terracería que a veces los peores caminos son los que nos llevan a los mejores destinos. La aventura de cruzar ríos siempre es sumamente interesante. Ya que siempre existe la probabilidad de caerse. Y si la moto cae al agua, todos sabemos que hay un alto riesgo de que hayan serios problemas luego. Llegué hasta Salguazapa, un lugar donde prácticamente finaliza la calle. No encontré tiendas, tenía mucha, mucha hambre. A como pude, salí de ahí para dirigirme a buscar una tienda. Y luego seguir con mi viaje hacia otro destino llamado Palos Bonitos. Cantón también de Citalá. Con unas vistas espectaculares. Ya que se encuentra con una buena altitud. Eso lo dita desde el momento en que se observa la inclinación de sus calles. Pero miren, tienen una cancha espectacular. Que esto no parece cancha, más parece un mirador totalmente natural. Las vistas desde aquí son espectaculares. Tanto hacia el departamento de Chalatenango, como también al departamento de Santa Ana. Desde aquí se puede observar gran parte de Metapán y su lago de Ouija. Uno de los únicos tres lagos que posee El Salvador. Y atrás, claramente, también se observan todas las montañas de la cordillera Alotepeque-Metapán, en la que se encuentra el Parque Nacional Montecristo. Esto en Metapán-Santa Ana. El último lugar que visité en Citalá es el Cantón Llano de la Virgen. Que aquí pasa ya bastante caudaloso el río Lempa. Donde hay unas pozas bastante amplias para darse gusto nadando. Aunque también son un poco peligrosas porque sí que son profundas. Definitivamente las personas que entren acá deben saber muy bien nadar. Porque de lo contrario se pueden asustar y algo malo puede suceder. Esto en el Cantón Llano de la Virgen. En Citalá, Chalatenango también. Partiendo de aquí voy rumbo a San Ignacio. Donde también me esperan una gran cantidad de aventuras. Ya que aquí se encuentran las montañas más altas de todo el Salvador. De todo el territorio salvadoreño. Y claro que son notables al final. Una de las cordilleras principales del país se encuentran acá. Y aquí conocí a Doña Octavila. Una abuelita de 103 años que nos contó unas historias muy interesantes. Y la cual también me dejó con la gran incógnita sobre una avioneta que se estrelló en el pital. Historia a la cual le daré seguimiento. Y llegaré hasta lo más profundo de ella hasta donde sea posible. Me dirigí hacia el Peñón de Cayahuanca. Un macizo rocoso. Una roca prominente. En el cantón El Rosario del municipio de San Ignacio. Con una altitud de 1.620 metros sobre el nivel del mar. Un mirador natural de los más espectaculares que tiene El Salvador. Esto en los límites fronterizos de El Salvador con la hermana república de Honduras. Las vistas definitivamente valen la pena. Aunque la caminata sea un poco forzada. Aquí se puede desarrollar el deporte extremo rappel. En este caso lo hice en solitario. Llevé mis cuerdas. Hice mi anclaje. Mi equipo de protección. Y bueno. A disfrutar de la adrenalina con el deporte extremo rappel. El que consiste en descender de pendientes a través de una cuerda que puede ser estática o dinámica. Y claramente con un equipo de seguridad. Y todo el equipo debe ser certificado. Y a esto es a lo que se le denomina el deporte extremo rappel. Una actividad bastante extrema que genera bastante adrenalina. Sigo con mi viaje y llego al casco urbano del municipio de San Ignacio. Quien cuenta con una iglesia colonial de más de 100 años. Una iglesia realmente bellísima. El casco urbano también es realmente bello. Desde aquí se parte hacia las montañas más altas del país que efectivamente quedan en este municipio de San Ignacio. Por calles de terracería complicadas me voy hasta aquellos lugares olvidados que casi nadie conoce más que los lugareños. Voy en busca de un cantón que se llama Chahuitón. Donde la aventura se puso intensa. Porque hubo que cruzar ríos. Luego pelear un poco con el agua, con las rocas, con la arena. Que de verdad me presentaron un serio problema. Mis llantas se embancaron y tocó que esforzarse mucho para poder sacar esa motocicleta de ahí. Pero nunca me quejo. La aventura valió la pena. Y al igual que las demás experiencias. Cada momento de estos lo que genera es más conocimiento, más pericia, más experiencia. Y es así como comienzo a subir hacia las montañas más altas del país. Voy por la carretera que yo denomino una de las más peligrosas del Salvador por la tasa de accidentes que ésta tiene. Y comienzo la ruta en el casco urbano de San Ignacio rumbo hacia El Pital. Punto más alto del Salvador. Y donde se registran las temperaturas más bajas del país. Este punto, El Pital, está dividido también entre El Salvador y la hermana república de Honduras. Y al ser el punto más alto, cuenta con 2.730 metros sobre el nivel del mar. Es un lugar muy visitado, muy frecuentado por campistas. Pero créanme que acampar o armar la carpa cuando está haciendo fuertes ráfagas de viento es un verdadero reto. Y bueno, aquí se los documenté. Si no han visto el capítulo, se los recomiendo. Quedó muy bueno, muy intenso, muy interesante. Y a eso se le suma que esa noche me quedé a acampar en solitario en El Pital. La temperatura descendió hasta los 6 grados centígrados. Créanme que fue una gran aventura y una gran experiencia. La idea era al amanecer recorrer un poco del bosque e ir en busca de la famosa historia de la avioneta que se estrelló en El Pital. Y para eso me apoyé de Don Arturo, uno de los propietarios del Pital. Y quien recuerda haber visto los restos de esta avioneta en este bosque prohibido, en este bosque virgen, en este bosque inexplorado, en una zona específica del Pital. Donde los caminos no existen y hay que hacerlos o ir a gatas en algunos momentos. Con Don Arturo nos perdimos en varias ocasiones. Pero llegamos a encontrar los restos de la avioneta que hace una gran cantidad de años se estrelló en El Pital. También les invito que si no han visto el capítulo, vayan a verlo. Porque realmente es interesante saber lo que pasó con los pilotos que conducían esta aeronave. Si no han visto los capítulos, se los recomiendo. Continúo mi viaje y esta vez sí voy en busca de las cuevas que se encuentran en el Cerro El Chuntrún. Unas cavernas muy, muy interesantes, con mucha historia, con mucha presencia de murciélagos. Y de verdad fue una gran aventura. Aunque también hubieron momentos bastante tensos. Esto porque los murciélagos estaban muy molestos por mi presencia. Pero también eso hizo que la exploración estuviera muy interesante. Exploramos gran parte de las cavernas contando un poco de la historia, de lo que se dice de estas cuevas, de qué pasó en estas cuevas, de por qué también ahí se sienten algunas presencias un poco extrañas y unas vibras no tan agradables. Pero bueno, todo eso se los dejo en el capítulo de Las Cuevas del Partideño. Que si no las han visto, también se los recomiendo. Decidí subir el cerro, creo yo, que muy tarde. Cuando es un cerro bastante, bastante complicado. Y la noche comienza a caer. El sol se va. Y curiosamente, aunque valió la pena hacer cumbre en este cerro, bastante, bastante complicado. Pero a la vez fue un gran riesgo. Porque fue muy tarde, la noche cayó y es una zona que está muy habitada por serpientes de tipo cascabel y también por coyotes, a los cuales más adelante me encontraría. La aventura estuvo buenísima. Pero el sol se va, la noche cae. Y con muy poca luz, con muy poca batería en mis cámaras, sin un equipo de camping, tengo que salir de aquí. Me encuentro con coyotes más adelante. Y finalmente me encuentro con el cementerio municipal de San Ignacio, alrededor de las 8 de la noche. Si no han visto el capítulo, se los recomiendo. Fue una gran aventura. Continúo con mi viaje, me despido de San Ignacio y comienzo a visitar algunos de los cantones de La Palma, Chalatenango. Que también me tenían presentes unos lugares muy, muy hermosos, de los cuales me llevo una gran experiencia. Unos grandes recuerdos, sin duda alguna. El conducir en estas calles realmente es placentero. Pero no les niego que siempre, en más de algún momento, algo tenía que pasar y la experiencia, como yo le llamo, debía seguir sumando. Así que, enfrentándome a calles con diferentes tipos de materiales, sufro también algunos que otros deslices. Mis motos se caen, pero bueno, con la misma energía, con el mismo ánimo, vamos arriba a levantar la moto y continuar el viaje, aunque siguieran habiendo varios resbalones en el camino. Siempre lo digo, muchos de los peores caminos nos llevan a lugares sumamente espectaculares. Y este ha sido el caso. Pude darme un chapuzón en el río Nunoapa, cruzar el río, que como lo dije anteriormente, siempre es una gran aventura. Esperar cruzarlo bien, casi siempre me toca meter los pies y mojármelo. Pero bueno, esto es parte del viaje. Siguiendo con la aventura, quise documentarles la cárcava más grande de todo Centroamérica. Ojo, esta es una mega cárcava que ya se llevó muchos, muchos metros de terreno. Me atrevería a decir yo, manzana de terreno. Que ha sido colapsada, se han erosionado y esto ha generado que aquí se cree esta mega cárcava, la cual se le denomina la Zompopera. Y tiene el título de ser la cárcava más grande de todo Centroamérica y la máxima amenaza para el municipio de La Palma, Chalatenango. Decido bajar a las faldas de la cárcava y continúo mi viaje en busca de unas cascadas, que me han dicho que son muy, muy grandes. Y también he alcanzado a ver desde lo más alto de la cárcava. Esta aventura estuvo muy interesante en medio del bosque, en unos lugares sumamente inhóspitos y solitarios, pero que en verdad valió la pena. Una cascada de más de 100 metros de altura se esconde en medio de estas montañas. Algo que también sin duda alguna ha marcado este año 2023, es que finalmente pude sacar mi curso de paracaidismo. Y en este año, oficialmente me he convertido en un paracaidista libre. Esto gracias al apoyo de un suscriptor y agradecimientos especiales a mi escuela de paracaidismo ESOPAC de San Miguel. Una aventura que definitivamente ha marcado mi vida y la seguirá marcando, porque mientras el creador me regale vida, seguiré saltando para ganar más experiencia al surcar los cielos. Sigo con mi viaje hacia el cantón, el túnel y subo hasta un lugar que le denominan Honduritas, donde mi objetivo era ir a conocer un par de cascadas que por ahí me habían comentado que existían. Y en verdad, valió la pena el viaje por calles muy complicadas, pero llegué a conocer unas cascadas, unas joyas naturales sumamente espectaculares, en medio de los bosques, en medio de las montañas de Honduritas en la Palma Chalatenango. En mi regreso hacia las montañas altas de la Palma, paso nuevamente por el río Nonoapa, pero por un lugar en específico que se le llama la poza Las Balanzas. Y ahí disfruto de darme un buen chapuzón en unas aguas sumamente cristalinas y en un ambiente bastante tranquilo. Muchos dirán, un paraíso natural, lejos del bullicio, lejos de la contaminación y con puros sonidos del bosque, la pura música de la naturaleza. Continúo rumbo hacia las montañas más altas de la Palma Chalatenango también y paso en medio de unos bosques de coníferas muy muy fríos, muy muy hermosos, muy mágicos me atrevería a decir. Lleno de niebla, lleno de árboles frondosos, muy altos y aquí la aventura se pone muy interesante porque resulta que voy en busca de una cabaña la cual es espectacular y a la vez espeluznante. Pero el llegar a esta cabaña no es nada fácil y es aquí hasta donde se resume un poco este año 2023. Espero que me sigan acompañando porque las aventuras para el 2024 estoy seguro, confío en Dios que van a ser grandes aventuras y quiero que ustedes sean partícipe de todas estas buenas experiencias que estaremos teniendo en los lugares más recónditos, más escondidos, más emblemáticos, más espectaculares, más mágicos que tiene El Salvador. Así que espero que me sigan acompañando porque la aventura definitivamente continúa y nos falta todavía mucho por descubrir de El Salvador. Hay muchos lugares de los cuales ni siquiera de momento se habla y yo sé, confío en Dios, confío también en el apoyo de ustedes que vamos a llegar hasta ahí, los vamos a documentar, los vamos a conocer, El Creador, yo y ustedes acompañándome virtualmente. Les aseguro que las aventuras se pondrán buenísimas, las experiencias espectaculares y los lugares, pues no sé, descubranlo por ustedes mismos. Así que aquí les espero, José Luis Explorer les envía un gran fuerte abrazo y 2024, bienvenido seas. Gracias. 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 Gracias.